Bueno, en este momento estamos llegando al río. Vamos a probar suerte. Acá andamos con un niño que es bueno a la pesca. ¿Cómo se llama usted, papi? ¿Cómo? Cristo. Cristo vive como a tres casas de donde yo vivo. Pero él ya ha sacado en estos ríos. Yo sí soy malito para sacar aquí, pero él sí ya ha sacado. Entonces vamos a probar suerte a ver cómo nos va. Bueno, en este momento vamos a ponerle un saltamonte. Un anzuelito ahí. Vamos a utilizar una cañita arena mil, pequeñita para el río. Con una caña de río mar de 1.5. Ahí la tenemos especial, muy liviana para el río y muy ágil. Bueno amigos, ahí tenemos algo ahorita en la línea. Vamos a ver si lo podemos grabar. Es muy difícil grabar y pescar. Bueno, ahí podemos ver. Tenemos un bagre. Bueno, muchachos. Aquí como podemos ver, pegué un bagre con sardinas. Y le pusimos peso con la cañita arena mil y la caña río mar. Ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver el pez. Y esta caña está especial apenas para el río. Un buen guapote lo sacó ahí en esa pocita ahí, en eso seco. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos con la caña serpiente. Buen guapote. Buen guapote. Tigre. Tigre. Bueno, ahí podemos ver una iguana como va caminando. Pero ahí vean las piedras. Aquí el pezcadote. Torda. Se me caía. Bueno, aquí podemos ver. Bueno, aquí podemos ver que sacamos otro guapote un poco más pequeño. Un mediano. Con la cañita río mar de 1.5 y un carretito arena mil. Aquí lo podemos ver. Cuartitas trenzadas. Con sardinas vivas aquí en la orilla están picando. Estos son guapotes azules. Aquí en la mera orilla del río Tertisque. Aquí lo podemos ver. Pero ellos están picando aquí. Aquí abajo. Este vacilón. Pequeñito guapotito. Bueno, ahorita estoy tirándole aquí mismo. Estamos en la orillita, en las puras piedras. Ahí en esas vi un guapote, pero esos azulones grandes ahí en esa orilla. Vamos a ver si agarra.